La historieta es una forma de contar. A mí me conmueve más una historieta que una película. Es fundamentalmente una sana dosis de escapismo. Y de repente explorar con la imaginación otras vidas, otros lugares, otros horizontes. Ni en la música, ni en el fútbol, ni en el dibujo, hay diplomas. O sea, vos sos jugador de fútbol, no puede venir con el diploma y soy egresado de la escuela de fútbol de Rosario Central. Se llama, vaya y juegue. Vengo con un compañero de trabajo. Adelante, joven. Es un placer. Le juro que no puedo creerlo. Mal digo que hayan desaparecido las editoriales que publican historietas porque hay grandes dibujantes, muchos pibes que hacen sus fanzines con mucho esfuerzo realmente. Lo cual le aseguraría para el historieta una larga vida. Sin embargo, parece un arte en extinción, ¿no? A mis manos llegó una vez un rayo rojo y quedé impresionadísimo. No sabía cómo hacer para conseguir los 20 centavos que valía cada revista para comprarla y meterme en ese mundo. No sabía cómo hacer para conseguir los 20 centavos que valía cada revista para comprarla y meterme en ese mundo. El público actual que lee historietas tiene un perfil de preferencia para la historieta japonesa. Luego está el que le gusta bastante, los superhéroes. Y después están los viejos como nosotros que nos gusta la historieta argentina. Supongo que por haber leído tanto, por algún enganche cultural, por nostalgia, no sé por qué. Pero después estamos los que nos gusta la historieta argentina. La historieta a mí siempre me emocionó mucho. Me emocionó de niño porque, bueno, era un niño que no tenía televisor todavía, porque me parece que lo estaban inventando. Oester Hill se consideraba a sí mismo un oscuro trabajador intelectual. Era un artesano que producía guiones. Era además un tipo de enorme talento y probablemente el más grande autor de aventuras que apareció acá por estas pampas. Y yo me pareció que era un desperdicio terrible cómo iba a ser historieta a un tipo como él, de una cultura tan grande, en fin. Y ahí yo me enojé muchísimo con él. Ya estábamos casados. Y yo decía, pero ¿cómo vas a ser historieta? Porque la historieta era un género menor. Entonces, él me dijo, ¿sabés yo cómo lo veo esto? El chico de familias que tienen acceso a los libros, tratan de imponerles y todo, pero no es, el chico no lee demasiado. Y la base fundamental de la educación está el leer. Y con la historieta hay que buscar una manera en que al chico se lo instruya y se lo entretenga como para que lo enganche, como puede ser una película. Y entonces, así, dice, yo me comprometo a hacerlo. El viejo tenía fama de malo. Era un tipo que tenía una cierta... De él emanaba una cierta autoridad. No solo ya por su prestigio, sino por su aspecto, que era un tipo serio, con los rasgos muy acusados. Él decía que sus arrugas, él no tenía una cara, sino una topografía, no ni una cara. Era muy arrugado y era un tipo cuando te miraba serio, era intimidatorio. Alberto era el anticuario. Él se dibujó como sería él de viejo, es increíble. Y era muy parecido al anticuario cuando tenía sus años. Breccia era un tipo extraordinario, un tipo dramático realmente. En su rostro, bueno, él se hacía, él era uno de sus personajes, de las historietas, de voz grave. Decía que hacía gimnasia, que se levantaba todos los días a hacer gimnasia, hacía abdominales, hacía con las pesas también. Y debía ser cierto, porque cuando venía a casa tenía una gran agilidad para levantar enormes vasos de whisky llenos de cubitos que desaparecían inmediatamente. Y después me dejaba sus testimonios, así que yo debo ser, debo tener una colección de los peores trabajos de Breccia. Cuando él tomaba, hacía unas caricaturas fabulosas y se las hacía a todos los dibujantes. Tuvo su época de... de alcohol. Por suerte dejó. Y lo que a Alberto le pasaba era que, como le pasa muchas veces a los grandes artistas, tenía muy buena, una obra extraordinaria. Todos decían, qué grande, maestro lo suyo. Claro, pero nadie lo publicaba. Entre comillas era muy difícil, era muy raro. No era rentable, no era comercial. Entonces el viejo seguía juntando páginas de obras maestras, pero necesitaba morfar. Si cuando sacó por primera vez Morsinder, que era un tamaño así grande, se ponían amarillos las revistas colgadas en los kioscos, no las compraban. Ahora se vuelven locos por tener una de esas. Yo tengo dos, que los guardé de esa época. Y yo me había comprado la Mac, que era, me había costado un huevo comprarme la Mac, que tenía un disco rígido de 80 megas, 80 megas, y una memoria RAM de 8 megas. Y con eso se pintó. Y cuando yo estaba pintando, los chicos de Cazador habían empezado a pintar Cazador también. Pero si Bersick salió una semana antes. Entonces te podría decir que sí, que fue la primera, ¿no? De poner color así. Que fue todo un trabajo ese, fue todo un trabajo. Porque no teníamos antecedentes. Qué sé yo, yo ponía un rojo que era espectacular y me traían los prints y era un violeta. Pero yo, ¿cómo violeta? Yo puse rojo. No, porque son colores virtuales, vos tenés que tener en cuenta los porcentajes. Y claro, veía que tenía un 90% de azul eso. Entonces, claro, me daba violeta. Y eso lo fuimos ajustando hasta que aprendimos, ¿no?